Gracias Boku no giro, gracias por darme dos capítulos que me hicieron volver a sentir por ti lo que sentí hace mucho tiempo. Gracias por volver a darnos capítulos que tuvieran algo más que contarnos que cosas super superfluas y que no emocionaban a nadie. Y gracias por no evangelizar al villano y mostrar una cara de él que no conocíamos y una decisión y actitud que va muy acorde con la personalidad que siempre le habíamos conocido. Estoy muy emocionado muchachos con el capítulo 417 y 418 porque me recordaron el por qué me enamoré de la serie y me hicieron estar al borde de la silla viendo cada una de las páginas sin saber qué era lo que podía ocurrir. Y con cada cosa que ocurría me emocionaba más y más. La verdad, pick cinema lo que cocinó Joricoche en estos dos últimos capítulos y me alegra que haya hecho esto. En esta ocasión tengo mucho que analizar ya que son dos capítulos y tienen demasiado contenido. Por eso no quiero demorar mucho en arrancar. Solo quiero que sepan que si mi voz se siente más contenta es porque extrañaba hacer videos de Boku no giro emocionado por lo que me mostraban. Ya que es una emisión en actuales favoritos y volvió a brillar. Y con eso todos ganamos. Pero antes de comenzar yo quiero pedirle dos cosas. Primero suscríbete al canal. Saben que eso es mucho más importante y que eso me ayuda a que este proyecto sea creciendo cada día más. Y la sé que me hicieron todos los sociales los que están en pantalla y están en descripción. Así te lo hacía mucho más cercano conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. En el capítulo 417 arrancamos con Midoriya entrando a ver la vida de Shigaraki. Pero no ve la vida como tal, sino que forma parte de su pasado y comprende todo lo que vivió Shigaraki y qué sintió el pie desde que era un niño. Actualmente el único de los antiguos portadores que está con Izuku es la abuela de Shigaraki. Quien está también en esos recuerdos de Shigaraki. Pero a diferencia del protagonista, es como un ente que está ahí. No puede interactuar con el ambiente ni nada. En estos momentos vemos que es lo que pasaba en la vida de Shigaraki cuando era un niño. Y pese a que ya lo habíamos visto antes cuando tuvimos unos capítulos que nos contaban la historia de Tomura. En este caso lo vemos de manera más vívida y con un Shigaraki que no se ve a sí mismo como un ser humano. Sino que como un aura negra que está por ahí viviendo la vida que le tocó vivir. Pese a que tuviera muchas cosas por las que vivir. Me gusta una cosa del capítulo y es el constante que se hace de la maldición de tener un Kir. Porque personajes como Midoriya antes se sentían menos por no poseer uno. Y estaban muy tristes por la vida que les tocó vivir al ser considerados menos por no poseer ninguno. Pero en cambio tenemos en Shigaraki a un chico que justamente está maldito por su Kir que le tocó tener. Ya que su Kir que es literalmente la muerte, la destrucción. Y es muy difícil que alguien pueda llevar una vida tranquila con ese Kir que le tocó tener. Esto se refleja en que tanto al momento de despertar sus habilidades como a posteriori. Todo fue desgracia tras desgracia para uno de los antagonistas más grandes de la franquicia. Porque si, tenés un Kir que es genial. Pero un Kir que literalmente cuando lo activaste imposibilita tocar cosas. Y que al descubrirlo acabaste con la vida de tu perro que era tu mejor amigo. Y la persona que más cerca tenías en tu vida es muy triste. Me gusta porque aquí no usan el pasado de Shigaraki para evangelizarlo y para mostrarlo como un ser puro corrompido por la sociedad y por su padre. Sino que nos muestran un villano y todas las cosas que hay detrás del mismo que le dan mucho más impacto a su figura. Bien hecho Horikoshi. Esto es una de las mejores cosas que vi en Boku no Hero del último tiempo. Y no es la mejor por lo que hablaré más adelante que lo supera. Pero todo lo que experimentó Nana Shimura del pasado de Shigaraki y el padre de este último me parece fascinante. En esta especie de historia alterna vamos a llamarla así. Vemos que en la casa de Shigaraki hay una foto de Nana con su hijo, el padre de Shigaraki. Y aquí es cuando Nana piensa que su hijo la seguía amando pese a que se tuvo que ir para combatir el crimen. Pero no es así. La foto estaba en la casa para recordarles a todos los malos que es ser un héroe. Lo horribles que son y el dolor que causa a sus familias. El padre de Shigaraki desquita con su hijo todo el dolor y frustración que le causó tener una madre ausente. Y esos maltratos aumentaron cuando este hijo comentó que quería ser un héroe o luchar por la justicia. Y el padre de Shigaraki totalmente sacado oído de la realidad deja una frase que me parece muy buena. Los héroes solamente son personas que abandonan a sus seres queridos para proteger a completos extraños a los que no les deben nada. Y aunque parezca muy simplista la forma de pensar del padre, tiene cierta razón. Porque Nana abandonó completamente a su hijo. Sí, lo hizo para combatir al villano más grande de todos y un ser que dañaba mucho a la sociedad. Pero por proteger a esa sociedad se olvida de lo que realmente importaba que era su familia y principalmente su hijo. Y ese daño que causó en directo provocó que a día de hoy tengamos uno de los males más grandes de la sociedad y a uno de los villanos más poderosos que hemos visto nunca. Nana Shimura al ver todo esto suelta un llanto que nunca le habíamos visto antes y se interpone antes de que su hijo golpea a su nieto y mientras llora y grita le dice Todo esto es mi culpa. Todo esto es culpa de la abuela que no supo cuidarlo. Y con eso se cierra uno de los momentos más emotivos y chocantes de la obra. Porque sí, yo entiendo el papel de los héroes. Pero para ser el héroe más grande necesitas primero cuidar a tus seres queridos y proteger a tu familia ante todo lo que quiera lastimarla. Shigaraki es uno de los personajes a los que más se criticó en el último tiempo y está bien que haya sido así porque la manera descarada en la que querían evangelizarlo era terrible. Pero el enfoque que nos dio en estos dos capítulos de Horikoshi de él me parece el más adecuado. Después de que Midoriya tuviera una charla con sí mismo y viera un poco la historia de Tomura entendió algo. Que él estaba roto por dentro. Es entonces que decía ayudarlo a no cometer los mismos errores de antes. Ya saben, acabar con su familia. Es en ese momento que el prota sacrifica sus brazos con el fin de que Shigaraki entienda que hay gente que puede preocuparse por él y que no es malo luchar por la justicia y aquí es donde viene lo mejor. Porque Tomura ya sabe eso, él lo tiene claro y sabe quiénes son esos que esperan por él y que lo van a ayudar siempre. ¿Y saben quiénes son? Así es, los villanos. Ellos han estado siempre ahí para él y no lo abandonaron cuando hacía las cosas mal o se equivocaba como hizo el mundo. El mundo juzgó a Shigaraki y se alejó de él. En cambio, Twice, Davi, Himiko Toga, Compress y Spinner siempre estuvieron con él y lo siguieron a donde fuera apoyándolo. Por eso Shigaraki se siente un héroe, pero un héroe para los villanos y si él dejara de ser él mismo estaría manchando la memoria y el accionar de toda la gente que lo siguió ciegamente por lo que él creía. Sí, la liga de villanos hizo cosas muy malas, pero en varios momentos ellos se metieron con gente que también hacía las cosas mal y con héroes que traicionaban a otros héroes. Así que en esta sociedad no hay santos y Shigaraki entendió a quienes debe proteger siempre y esos son sus villanos. Además, mientras está en esta discusión ideológica con Midoriya, vemos que Shigaraki suelta una frase tremenda. Si dejo de ser un villano y todo mi odio se fuera, entonces seré un cascarón vacío. Y la verdad tiene mucho sentido con la forma de vivir y de experimentar la vida que tuvo Shigaraki desde que era muy pequeño. Él creció despreciando a los héroes, la sociedad le dio la espalda y los únicos que le apoyaron fue la liga de villanos. Y que Tomura le sea así de fiel hasta el final me parece la mejor conclusión que la obra pudo darle. Después de lo de Shigaraki tenemos algo muy raro. Porque en todo ese pasado vemos que aparecen unos recuerdos que no son de Shigaraki, sino que son de quien yo creo que era su padre. Y él estaba hablando con alguien, alguien que no era otra persona que All for One, que rompe ese recuerdo para aparecer desde el piso para devorar a Shigaraki mientras le dice tú no eres más que un simple títere. Y con eso termina el capítulo 418 dándonos a entender que All for One en realidad no había sido derrotado y que el destino de Shigaraki estaba escrito desde hace mucho tiempo. Y aquí yo lo celebro, ya que no me entraba en la cabeza que Bakugou destruyó a un villano tan poderoso de la nada y con tantas habilidades. Creo que fue muy exagerada la manera en la que lo derrotaron y ver que estaba vivo y que aún tenía muchas cosas por las que pelear y que justamente se va a cagar a Tompa finalmente contra Deku después de absorber a Shigaraki me parece la mejor elección posible. Tomura siempre fue una marioneta. Desde el primer instante sabíamos que era lo que All for One quería de él, que era obtener su cuerpo y utilizarlo como un recipiente que albergue sus habilidades. Así que el desenlace que todo está tomando me parece el adecuado. Eso sí, van a tener que darnos desarrollo a todo esto y mostrarnos cómo fue que el villano se salvó y de qué manera hizo para aparecer de la nada con esa forma tan exagerada y absorbiendo a Shigaraki. ¿Este es el final de Shigaraki? No lo creo. Realmente siento que hay otro momento en el que va a tomar más protagonismo y que su historia se cerrará de otra manera. Así sí, no lo veo siendo el villano final ahora como lo habíamos pensado al inicio, sino que All for One va a tomar el control total de su cuerpo y va a terminar lo que empezó de una vez y por todas. Quiero ver los recuerdos del padre de Shigaraki en profundidad, saber lo que ocurrió y por sobre todo entender cómo es que All for One planeó tonto la vida de Tomura. Esto le da un giro a todos estos capítulos de Boku no Hero y por eso debo agradecerle a Horikoshi que pegara este cambio de dirección e hiciera las cosas de esta manera. Muchas gracias, papá. Bueno, tenía que hacer este video para hablar de los últimos dos capítulos de Boku no Hero que la verdad me parecieron de los mejores de la obra del último tiempo. Creo que Horikoshi embarcó muy bien lo que estaba haciendo, que trabajó muy bien todas las cosas como las estaban caminando y la verdad me gusta el camino que está tomando y estos dos capítulos me sorprendieron. No esperé lo de Nana, no esperé lo de Shigaraki, la verdad, muy bien. Pensé que iba a ser un flashback para hablarnos de Shigaraki de nuevo, para mostrarnos como la pobre víctima, pero no, fue otro enfoque. Me gustó lo del villano, me gustó mucho. Lo del héroe para los villanos es sublime y creo que es de lo mejor como les dije el último tiempo. Pero quiero ver qué opinan ustedes, que me dejen sus opiniones en los comentarios y si Dios quiere, yo las voy a estar leyendo. Y bueno, yo ahora me retiro, no sin antes, pero de siempre. Que me sigan en las redes sociales que saben que eso me llamó mucho, que compartan el video que saben que eso también me llamó mucho y que suscríbanse al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decirle, pero estamos en el link de la que viene de ahí. ¡Saben ahora!